Escuela Secundaria Técnica 250 Si no me equivoco es la remita del 2011? 13 2013 va, 2013 Paso hacia atrás, paso hacia atrás Vamos a darle espacio Es el último contingente de la Escuela Secundaria Técnica 250 La Escuela de Palitos Que está cerrando el desfile de esta manera Con esta tabla rítmica Ellas vienen pues vestidas con este Con este traje en azul y fuchsia o rosa Bueno ellas y ellos Van incluidos los muchachos también Pues ellos vienen disfrutando de este desfile Porque la verdad ya lo decían aquí en los comentarios Dice yo también participaba en estos desfiles Saludos a Zwicky en saludos que está en casita A Bicarmona dice saludos Cristel Lo estamos viendo en casita Saludos a Cristel Y regresa el sol Ellas son las chicas de la tabla rítmica De la Escuela Secundaria Técnica 250 Les decíamos Chicas y chicos Ahí están los muchachos también Para que no se nos vayan a enojar Con este vestuario en azul y rosa Pues vienen disfrutando Vienen disfrutando este desfile Estos bailes Ellos vienen disfrutando del desfile Este desfile 20 de noviembre Gracias a todos por sus comentarios Seguimos viendo la tabla rítmica de la Escuela Secundaria Técnica 250 La tabla rítmica de la Escuela Secundaria Técnica 250 De la Escuela Secundaria Técnica Con este baile Con este baile Con este baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están los muchachos Para que vean que sí están los muchachos Porque luego se quejan Dicen que grabamos a las puras muchachas ¿No es cierto? Esa como se acomoden Aquí están los muchachos, mira Te digo que viene disfrutando Viene con un ambiente impresionante Se ve que sí se echaron su chocomil Saludos a Gatos Disco Que viene sonorizando este desfile Bueno, este contingente de la... ¡Gracias!